Bien, pues buenas tardes, bienvenidos a la pieza del mes, este mes de noviembre, ya casi estamos cerrando el año. Y bueno, pues como le decía al conferenciante, a nosotros nos gusta empezar en punto y esperamos a que toquen las campanas, que acaban de tocar y darla una, con lo cual pues ya empezamos. Agradecer, por supuesto, la asistencia de todos ustedes un domingo como este, que además está, bueno, pues Córdoba está llenísima de actividades y está llenísima de gente y hace, aunque haga fresco, pues hace un sol muy bueno para estar en la calle, pues doblemente desde el museo agradecemos que tengan este interés por nuestras actividades y por nuestras piezas. Y por supuesto, bueno, pues al doctor Rafael Azúa Ruiz por haber venido hasta Córdoba, desde Alicante, y bueno, y por la charla que nos va a dar, que ya verán ustedes que es muy, muy interesante porque se trata de un conjunto de piezas que aparecieron, no te voy a hacer spoiler, pero que aparecieron en 1956 y bueno, pues son muy curiosas por la circunstancia del hallazgo y por otras muchísimas cosas que él hablará. Bueno, presentar a Rafael Azúa Ruiz pues es bastante complicado porque tiene un currículum extensísimo, extensísimo, y bueno, como suele suceder con los conferenciantes que traemos nosotros, porque afortunadamente tenemos amigos y compañeros en muchos sitios, pero la verdad que en su caso es bastante complicado, así que yo lo voy a resumir muy, muy mucho. Él es doctor en filosofía y letras por la Universidad de Alicante y especializado en arqueología medieval. Ha sido director del Museo Arqueológico de Alicante entre 1996 y el 2006 y del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena entre 2006 y 2010. Como verán, eso ya es un bagaje bastante importante. Ha sido también presidente del Consejo Internacional del Museo de España, ahí sí hemos coincidido, como en otras asociaciones, como el caso de que también ha presidido la Asociación Profesional de Museólogos de España y en la actualidad la Asociación Española de Arqueología Medieval. Él se doctoró con el estudio arqueológico del poblamiento islámico de la montaña licantina en la mar de Edenia, que fue base de una monografía sobre la Edenia islámica, arqueología y poblamiento. Esta es una obra fundamental en su trayectoria investigadora y que aunque se centre en un lugar específico como Edenia, tanto la metodología como las conclusiones luego ha dado lugar a que, digamos, entre comillas, se copie o que sirva de base a estudios medievales también muy importantes en la península ibérica. Ha excavado y ha estudiado a través de la arqueología las relaciones también con el Mediterráneo, entre la península ibérica y el Mediterráneo, en época medieval y en época andalusí. Y, bueno, pues tiene numerosas publicaciones que no se las podía relatar aquí todas porque las pueden ustedes ver por internet. Como arqueólogo, pues también ha realizado numerosas excavaciones en diversos yacimientos que están publicadas también, como en el Castillo de la Mola. También ha trabajado sobre la cerámica fina de época medieval, también en el Castillo del Río, en Aspe, Alicante. Ha trabajado también en arqueología de un asentamiento andalusí y la transición del feudalismo, en esta zona precisamente, aunque su aportación más valorada ha sido el descubrimiento y la excavación del singular y único conjunto religioso del Ríbat Califar de Guadamá, que la verdad que fue un hallazgo bastante importante, de la Rábita Califar del Guadamá, del Segura, en Alicante. Ha estudiado la cerámica, la fauna, la malacofauna y la geografía de todo ese conjunto. Como digo, ha trabajado en muchos otros yacimientos y ha participado, además de la dirección de los museos que hemos hablado antes, en planes directores como el plan directo para la conservación y puesta en valor del conjunto arqueológico, de la Rápita y de la Fonteta, de la Duna del Guadamá del Segura, que hacía referencia al conjunto que hemos dicho antes. Y lo último que me gustaría destacar, y quiero destacarlo muy mucho, es que ha trabajado sobre los bronces islámicos profusamente. Comenzó con los bronces islámicos de Edenia y actualmente está centrado en la catalogación de los bronces de Al-Andalus, porque eso es un trabajo inmenso. Pero bueno, se lo agradecemos muchísimo porque hacía falta. Hacía falta esa catalogación, una sistematización y que tengamos una obra base para poder estudiar la gran cantidad de metatelistería que hay de época andalusí. Acabo de publicar el primer volumen de este estudio, que son Metales de Al-Andalus I, Candiles, Candeleros, Lámparas y Almenaras. Y bueno, pues le tenemos que agradecer que siempre cuenta con el Museo Arqueológico de Córdoba, cuenta con nuestras piezas, las estudia y las publica. Así que muchísimas gracias Rafael Azuar y bueno, tienes la palabra. Muchísimas gracias Lola por tus palabras de presentación y bueno, punto de la amistad que procesamos ya hace bastantes años, no solo en la arqueología, también en museos, también he estado por ahí peleando. Yo por suerte ya me acabo de jubilar, no te envidio porque sigues ahí la brecha, pero yo creo que ya después de 42 años es también pasar a la reserva. Bueno, te agradezco también la invitación a estar aquí en Córdoba de nuevo, que como siempre, por supuesto, para los que nos dedicamos al mundo de la arqueología de Al-Andalus, pues venir a Córdoba, bueno, claro, era como en su época y poder hacer la visita a la Mejquita y a Córdoba, pues fijaros, es extraordinario y siempre encuentras alguna cosa nueva y maravillosa. Y bueno, y desde luego, en el caso que nos ocupa, que es lo que yo ahora estoy haciendo como museólogo, yo me, vamos, he vivido del museo y de la museología y de la museografía, de la arqueología poco, pero de lo demás, esa ha sido mi profesión, entonces, bueno, he vuelto a mis raíces, trabajar con objetos, que es lo que hacemos, los que trabajamos en museos, dar vida y hacer y explicar los objetos. Entonces, bueno, para lo que yo estoy haciendo, hay que reconocer que el mayor conjunto de bronces de la islámica está en Córdoba, en este museo. O sea, el que quiera hacer algo de esto tiene que venir sí o sí a Córdoba, porque es donde está el mayor y el más extraordinario conjunto de metálogos. Y bueno, y en ese estamos, y bueno, cuando me propuso venir, y dije, pues oye, pues por supuesto que sí, y además algo que es lo que estoy haciendo ahora y en el trabajo. Y desde luego, en este museo, entre muchísimas cosas que tiene, porque todo el mundo lo conoce, no voy a hablar del museo de Córdoba, desde los fondos romanos antiguos, también islámicos, lógicamente, pues hoy vamos a hablar de una pieza de un conjunto, en este caso, el peletero de la plaza de Chirinos. Es una pieza que es la que vamos a tratar y que espero que tras la exposición, pues, les genere la inquietud de volver a verla, que yo sé que antes de entrar aquí la han visto, pero volverla a verla quizás con otros ojos, con otras lecturas, porque es una pieza, como verán, que en sí, en su conjunto, reúne una serie de características que la hacen excepcional. Pero bueno, la pieza es excepcional, pondremos, pero es interesante entender también en donde apareció, en el conjunto en el que apareció. El conjunto de plaza de Chirinos, que bueno, gracias a... Gracias al director, en ese momento, del Museo de Córdoba, don Samuel de los Santos Género, fue el que primero dio la noticia de este hallazgo, supongo que debió ser unas obras de canalización o algo en la plaza, porque no se explica bien, yo el expediente no lo he visto, y apareció, es de una obra, y apareció un conjunto de objetos de azofar, de bronce, todos juntos, un lote de una docena de piezas, diez bien conservadas y dos más de tegradas y tal, y que de ese primer hallazgo, pues, don Samuel de los Santos, pues, hizo una primera publicación, donde tuvo el detalle, como ven aquí, de hacer unos dibujos, unos dibujos con la pluma o la mano alzada de las piezas, que es muy interesante, porque claro, todavía nos habían empezado a limpiar, y nos daba una información de, vamos, de primer momento, porque luego ya hubo una segunda publicación de las piezas con fotos, pero que es muy interesante, porque nos aporta una información de primera mano, de cosas que vamos a revisar ahora, que vamos a ir revisando, pero que ya por lo menos lo publicó, y él ya, pues, se dice, eso, que apareció, pues, eso, los primeros días de febrero del año 56, o sea, ya casi, casi, han pasado tres o cuatro de siglo, y, bueno, todavía, la verdad es que el conjunto, todavía está pendiente de una publicación monográfica de todas las cosas, o sea, han ido a muchas exposiciones internacionales, gracias a que el museo siempre ha sido, vamos, abierto, a que estas piezas se comunican y se divulgan, pero no hay un estudio de todo el conjunto en sí. Luego, no vamos a hacer spoiler, no vamos a hacer spoiler de la cronología, como veremos ahora, pero, aún así, aunque sabemos prácticamente la cronología del conjunto, no de la ocultación, sino de la movilización, es decir, cuando queda oculto, eso no va a impedir que podamos estudiar y ver las características de las piezas. Como vemos aquí, en estos primeros dibujos, luego lo vamos a ver, es curioso, porque, por ejemplo, este, este brasero, bueno, como ven, es un objeto muy variado, que hay jarros, hay jarros y jarras, hay un mortero, hay también aquí una bandeja, tres extraordinarios y, vamos, excepcionales braseros, que no existen en la península o similar, y luego también el quebetero, que vamos a ver ahora, y luego otros objetos menores, que no se sabe bien, pero, bueno, que aparecieron ahí en conjunto. Pero, es interesante, porque, por ejemplo, en esta primera información, este brasero, este, que es el mayor de todos, este brasero, lo dibuja boca abajo, boca abajo y, además, con una tapa, y yo esa ropa no la he visto nunca, pero él le dibuja ahí con una tapa, porque una vez entre no sabemos si es una invención, pero veremos que el brasero, su posición natural es al revés, es decir, que, bueno, son informaciones del primer momento, del momento que se halló. Por suerte, parece ser que lo compró, lo adquirió el Estado para el museo, porque esto, al mismo año, si eso apareció, eso apareció en el 56, esta publicación, es el informe que él manda al ministerio, y que apareció en la revista Al MUL, dos años, no, pues, cuatro años después, pero realmente él le solo escribió al mismo año, al año siguiente, de aparecer este conjunto. Tal es que, claro, supongo yo que, supongo yo, que una vez que se propuso, que se propuso al ministerio la adquisición, el inspector era don Leopoldo Torres Balbás, y entonces, claro, don Leopoldo Torres Balbás, cuando vio el conjunto, se dio cuenta de la excepcionalidad del hallazgo, y dijo, no, no, esto lo voy a explicar yo, y entonces él estaba escribiendo su capítulo del arte hispano-musulmán para la historia de España, de Juan Andrés de Méndez Pidal, que ese volumen se publique en el año 57, es decir, que estaba escribiendo, y cuando vio esto, dijo, no, no, esto lo meto yo, lo publico. Y él ya dice, ya dice, que, bueno, que espera, que pronto sea del museo, o sea, que se ve que todavía la operación de adquisición no estaba todavía muy clara, pero por lo pronto, dijo yo, esto lo publico. Y aparece en el volumen del año 57. De todo ese conjunto, ya él se da cuenta y ya dice, ya dice, que de todas esas piezas, la pieza príncipe, la más importante, es un magnífico petetero de la tona, es decir, que él ya se da cuenta de la importancia que tiene esa pieza dentro de ese extraordinario conjunto. Otro dato de Héctor Rehobalás es que, bueno, él lo publica, lo publica como arte califal, pero, como tenía mucho conocimiento de las obras de Andalucía, de arquitectura, de la escritura y tal, la epigrafía, todo el corpus epigráfico que tiene varias piezas del conjunto, le hacían dudar de que fuera califal y él sugiere, sugiere ahí, sugiere que podía ser, que podía ser algo más moderno, quizás del XI, que eso lo dejó ahí escrito. Pero, como tenía duda, lo que hizo fue pedirle, pedirle ayuda a Manuel Ocaña, que era epigrafista, bueno, estaría empezando también haciendo la tesis y tal, a ver si le podía ver las piezas y ver si era, si la epigrafía es de esa época o no. Entonces, don Manuel Ocaña, efectivamente, una vez que estaba en Madrid, bueno, lo aplazaron a Córdoba, vino a Córdoba y tal, estudia las piezas y entonces él es el primero que se da cuenta y descubre, y además, que de la análisis epigráfico es que el conjunto de las piezas son piezas posteriores, son piezas con epigrafía almohade y que, y que ahora no pueden ser califales. Pero, lo interesante es que él, en el mismo artículo que hace todo ese estudio, le da cuenta y dice, bueno, cuando le dice que don Leopoldo gentilmente me envió su precipitada obra y dice, fue entonces cuando, ante las pequeñas fotografías que ilustraban gráficamente estas piezas, me surgió la duda de que éstas se hubiesen fechado correctamente, por lo que me propuse estudiarlas cuanto antes y dar cuenta a don Leopoldo, que fue el que le hizo el encargo, de los resultados que obtuviera de mi labor con vistas a ulteriores rectificaciones. La segunda parte de este proyecto, que era hablar con don Leopoldo, dice, no pude cumplir la poligracia porque ya había fallecido, cuando él publica esto, lo publica en el año 85, en un congreso que estuvimos, coincidimos en Madrid, en el año 65, la segunda jornada de estudios árabes e ilámicos y heredas que había pasado desde que apareció casi 30 años. O sea, que 30 años el conjunto seguía considerándose como califado, como lo publicó Santos Génez y todo lo demás, hasta que él publica el estudio monográfico y entonces ya, a partir de ahí, ya se corrigió que la fecha contextual, no de cada pieza, pero de conjunto, pues eso, el enterramiento, la amortización, pues, tiene que ser de época almohades y, claro, yo que él considera que tiene que ser a más de último, o sea, de último momento del modelo, previo a la conquista de Córdoba, es decir, que tendría la fecha límite de 1236 para todo el conjunto, pero que las piezas pues estarían en una cronología de finales del siglo XII, primer tercio del siglo XIII y gracias a ese estudio, bueno, hoy en día ya, pues todas las piezas, todo el conjunto, hablamos, sabemos que de esa cronología, pero que eso no impide el analizar las piezas, porque vemos que cada una tiene sus especificidades y que el conjunto realmente es una es un una acumulación de objetos que podrían ser algunos más antiguos, quizás de mitad del siglo XII, otros más modernos, es decir, que no están hechos en el 1235 o en el 1200, sino que, pues eso, tendría ahí esa combinación de piezas que hacen muy interesante su análisis. Aquí veía, aquí, bueno, aquí vemos ya con las primeras fotos lo que, la variedad, la variedad de este conjunto de chilinos con los braceros, con los braceros, el candil, que también ya la idea se ha publicado, se ha publicado, el mortero, es decir, como vemos, es un, tiene una, para ser diez piezas, una docena, hay una variedad enorme de objetos, con lo cual, plantea la duda que seguimos sin saber bien si es de un taller o si es de una casa, pero claro, son objetos tan variados que plantea la duda de que podrían venir de una casa, porque lo normal en una casa, pues repite el objeto, pero no tienes esa variedad, no parece que viniera de un edificio religioso, porque no hay objetos religiosos, es decir, utilizados en la liturgia de una mezquita, entonces, ya se planteaba en ese plan de la suya que, bueno, que podría ser fruto de un taller, de un taller, lógicamente, de esta listería de Córdoba, pero bueno, esos son temas que están ahí y que veremos luego qué nos dice qué nos dicen las piezas. Bien, en esa variedad, no solamente la variedad de objetos, sino además las informaciones tan diferentes que aportan esos objetos, por ejemplo, por ejemplo, aquí traigo, por ejemplo, este jarrito, que es un jarrito de asa codada, muy interesante, bueno, pues este jarrito sigue o está inspirado en los jarritos fatiníes del oriente, como vemos aquí, bueno, he traído uno del Museo de Benaki, pero bueno, ahí en Oriente hay más de una docena de este tipo de jarros que son de una cronología en Oriente del siglo XI, pero que, efectivamente, a la península, esta pieza, que además está personalizada, tiene una decoración de zomorfos y tal, o sea, es una pieza hecha aquí, pero de alguien o por alguien que se ha inspirado en modelos orientales de piezas de tradición fatiní que sería Montevideo, pero igual que en el conjunto podemos ver esas tradiciones fatiníes o orientales, pues tenemos, por ejemplo, el caso de los braseros, que en este conjunto haya tres braseros y es algo excepcional, son los primeros braseros en toda la península, no hay otro, pero es que no solamente eso, es que este brasero en todo el mundo musulmán en este momento y en esa época solamente hay dos braseros, dos braseros más que son mamelucos, son mamelucos y posteriores, o sea, que si fuéramos desde la tipología de los objetos, digamos, no, no, esto se lo han copiado aquí, o sea, los egipcios se lo han copiado de aquí, pero, porque esta pieza es anterior y además, es que fijaros que lleva hasta, bueno, se decía que era un brasero para los pinchitos morunos, porque si fijas, lleva los agarres de poner ahí la de esos, entonces, no sabemos, bueno, la verdad que, el mundo mamelucos estos braseros se utilizan como calentador para masa, pero no para hacer pinchitos morunos, pero bueno, es curioso porque aquí en el mismo elemento y entonces resulta que igual que encontramos un jarrito que tiene tradición de tradición antigua, Fatimia, anterior, nos encontramos otras piezas que aquí y por el número de piezas podríamos decir, no, es que los braseros orientales vienen de aquí, de la península, aquí es una influencia de aquí, para allá, no al contrario, porque estas piezas son mamelucas, son posteriores, que si empezamos a analizar pieza por pieza la verdad es que el conjunto es sorprendente de la riqueza de informaciones que dice, oye, esto qué es, porque es que cada pieza es excepcional, pero bueno, yo no voy a centrar en el peletero, que de todas yo también considero que, bueno, como ya dijo Torredobal, creo que es una pieza que merece, vamos, una categoría de ser una pieza excepcional dentro de la metalistería Andalusia. Entonces, vamos a centrarnos en el objeto, bueno, lo primero que tenemos que apreciar es, es precisamente en lo que llamamos, bueno, la tecnología de cómo está hecho, todos dicen que es da Zofar, nos haría falta hacer unas analíticas, bien, porque porque, bueno, son unos latones o unos bronces con unos índices de zinc muy altos para hacer eso, pero claro, esta es una pieza que está hecha en tres partes, está hecha la parte de arriba, la parte de arriba esta solo se puede hacer desde, pues eso, desde un molde a la acera perdida para hacer toda esa decoración calada que vemos que es algo muy difícil de hacer, porque claro, hay que dejar todos los huecos y todo eso tiene que ya estar previsto en el molde y la de abajo y la parte de abajo el recipiente inferior también tiene que también hacerse a molde para hacer esas figuras que veremos luego de que hay un poco más en relieve, aunque luego estas piezas luego las han trabajado con troqueles a hacer incisiones en las decoraciones, es decir, que ya tenemos dos técnicas, que es un taller que sabe hacer primero hacer los moldes y etcétera, luego los trabaja, luego los troquela y luego lo monta, entonces es muy curioso porque las piezas vemos ahí, las asas, como vemos, las asas, las patas y tal, son piezas que se han puesto posteriormente, o sea, no van en el desmolde, sino que van con remaches y bueno, veremos ahí los detalles que dice, bueno, el de los remaches no se cuidó mucho porque los remaches y las patas algunas tapan los dibujos y las decoraciones que dice, bueno, igual a lo mejor eso está hecho después de las piezas porque no parece, aquí aún se aprecia, por ejemplo, aquí, en este detalle como la sujeción de las asas vamos, está ocupando la parte de la cabeza del león, ¿no? Entonces, bueno, este no se ha cuidado mucho que en realidad la asas, no, no, esto lo han remontado después, pero claro, bueno, desmontado después cuando, si esto está encerrado y encerrado cronológicamente en el momento de la conquista, o sea, no puede ser una pieza que a veces vemos en los museos que en el siglo XIV o XV las han remontado, no, eso se hizo en su momento, o sea, que técnicamente es muy interesante por esa complejidad tecnológica de utilizar diversos sistemas de fundición, de fundición a la pérdida, a moldes, luego reempujados, luego un ensamblado, que es una pieza compleja. Aquí vemos, como os decía antes, fijaros aquí, aquí se ve, por ejemplo, dos agujeros y sin embargo que podrían ser que podrían ser para engazar el cierre, pero sin embargo las asas están montadas sobre las figuras, igual que esta pieza de aquí, que están montadas, o sea, decir, que ahí hay unas cuestiones de ensamblaje que, bueno, no se han preocupado, no se han preocupado mucho a la hora de montar las piezas, pero bueno, son tecnologías y esto te da cuenta que es un taller complejo porque por lo menos está pasando por tres artesanos del taller. Bien, dejando aparte la cuestión de las técnicas de fundición y tal, y tal, vamos a pasar ahora a sus aspectos tipológicos, es decir, la forma, que la forma es un pebetero, un pebetero para quemar su recipiente en el interior de los carbones y luego, pues ahí, pues eso, incienso, bueno, productos aromáticos, ¿no? Y para, es una pieza fija, si esa pieza fuera móvil, fuera móvil, sería un incensario, que a veces confundimos, esto es un incensario, no, esto es una pieza fija y además tiene patas para estar sobre una mesa, sobre una mesa y para ambientar, y para sahumar la habitación. Entonces, es una pieza, como vemos, con tapa, recta, vertical y con patas. Lo interesante es que en la metalizaría que conocemos hoy en día de Al-Andalus, solo se ha conservado, ¡oh, mira, qué pena, se nos ha ido esta foto! Solo se ha conservado, tenemos dos, dos pebeteros, uno que está aquí, que es el más antiguo, que, a diferencia, aunque tiene la parte, las cámaras superiores, también, con huecos y tal, uno de los rasgos distintivos es que tiene el mango, como ha sido, ¿no? O sea, es el pebetero, una pieza caliente, pues para transportarla, tiene que tener para agarrarla, entonces, que tiene asa, pinta de estos, sin embargo, no tiene mango, esta es la antigua, esta del siglo X, que tiene mango, y las otras, son de asa, o sea, que formalmente, ya es diferente, y la pieza de Valencia de Don Juan, que se me ha ido la imagen, esta no tiene ni asa, es decir, que solamente, se hace a decir, que dice, bueno, ya formalmente, es una pieza, más evolucionada, y que no tiene nada que ver, con los anteriores, pero si los comparamos, con, con los orientales, hubo un estudio, este señor Agaoblu, en el año 25, hizo un estudio, de todos los pebeteros, islámicos orientales, entonces, él, se puede ver, estos serían, los más antiguos pebeteros, que son, efectivamente, todos tienen mango, todos tienen asidero, aunque tienen patas, y aquí está, prácticamente todos, este es el de Nú, bueno, estos son, desde el siglo IX, hasta el siglo XI, y tal, y estos son, las formas, las formas más antiguas, que todos tienen asa, y luego están, los más modernos, que son los, los orientales, el yuquíes, y mamelucos, que ya no tienen asa, es decir, que los vemos, son cilíndricos, en alto, con patas, si nos fijamos, en estas piezas orientales, la pata ya la, desde el primer momento, fundida la pieza, es decir, no, no, no se venganza, y entonces no tienen asa, entonces, está claro, que, el pebetero de aquí, el pebetero de Córdoba, obviamente, es diferente, a los otros dos andalusíes, pero es que, además, no podemos decir, que sea una pieza traída de oriente, porque en oriente, como vemos, estos son hasta el siglo XIV, los pebeteros, ninguno, ninguno tiene asa de este tipo, es decir, esto es un tipo original, y propio, de nuestra artesanía, o de nuestra, de nuestra metalistaría andalusí, este tipo de asas, que, como vemos, en el mundo oriental, no hay, o sea, que desde el punto de vista tipológico, ya podemos advertir, decir, no, no, esta pieza es andalusí, no es oriental, porque las orientales, que ya hemos visto, o tienen, o tienen mango, para sujetar, o, no tienen mango, y son piezas todas de un bloque, fundidas en una pieza, también con tapa, pero, sentas, de toda la decoración que tiene, y como está montada, o sea, desde el punto de vista de la tipología, ya tenemos ahí un elemento, para decir, no, esta pieza es andalusí, no tiene nada que ver, con los, con las decenas, de, de pebeteros, que se conocen en todo el mundo, en oriente, toda la parte, desde Egipto, hasta Turquía, que, han desarrollado unos modelos, que no tienen nada que ver, con el andalusí, es decir, tenemos ahí, un rasgo, que nos da, esa, esa identidad, o esa genuidad, del producto, propio, que es decir, bueno, esto es una producción propia nuestra. Bien. Aparte de, 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 las cuestiones formales, externas de la pieza, vamos a entrar un poco, en el análisis, de la, de la compleja, y variada decoración del objeto. Bien. Lo primero que, eh, lo primero que, que debemos señalar, es, precisamente, la, la, la decoración calada, es decir, eh, todo lo que es la bóveda, de, la bóveda del pebetero, que como ven, todo es una, una decoración muy abrigarrada, y obviamente, eso es lo que se puede hacer a molde, o la cera perdida, porque eso no se puede, estar ahí, y vaciar, eso tiene que ver, se funde. Bueno, con esa decoración calada, en el conjunto, hemos visto que hay otras piezas caladas, ¿no?, como los braseros y tal, es decir, que bueno, que efectivamente, si esto es un taller, están acostumbrados a trabajar y hacer el calado. El calado no es una, no es una decoración muy abundante, entre los objetos de la península, porque es complejo, es bastante complejo, pero bueno, hay algunas piezas, pero muy poquitas, tenemos, donde los objetos más altos que encontramos, serían en el candelero de Medina Elvira, en los candeleros que son, que son también calados, eso estamos hablando, en el final del siglo X, principios del XI, bueno, de la época califal, entonces son unos calados muy sencillos, muy geométricos, haciendo rombos y tal, o sea, no es muy complejo, pero claro, eso también se hace a molde. Luego tenemos el incensario, este sí que es un incensario, es decir, se ven ahí, precisamente, los pasadores de las cadenas, aunque tiene tres, entonces esto es un incensario, y la parte de arriba, pues también la movilidad está calada, este incensario sabemos que es del siglo XII, es decir, que bueno, tenemos aquí una tradición, y luego, la gran pieza, ya en donde el calado, es un, vamos, el absoluto, es la famosa lámpara de la mezquita de Medina Elvira, que la tenemos fechada por la inscripción de 1305, en donde ya en la época nazarí, o sea, en la producción posterior a estas piezas, a estas piezas, ya el calado, pues está muy dominado, sobre todo, a través de lo que trajeron los almohades y los almohades, las lámparas de la mezquita de Maraques, y tal, es decir, que bueno, no es, la técnica no es una novedad, pero sí que es una novedad, sobre todo, lo bien, como vemos, no podemos comparar, comparar el calado de la mezquita de la Alhambra, que está perfectamente, no hay, no ves ninguna, ningún sobrante del metal, está perfectamente tallado, que no, esto es calado muy sencillo, entonces, tenemos una obra, que desde el punto de vista, de la técnica y del trabajo de calado, es una obra muy elaborada, y vamos, y hay un dominio absoluto de la técnica de la calado. Luego, otro elemento, otro elemento que es muy singular, el objeto de la aparición y el uso de los motivos de zoomorfos, ya sean negones, arimorfos, o sea, también pavos y tal, en la pieza. Lo interesante, tenemos, tenemos en la parte inferior, lo que es el depósito, tenemos una sucesión, estos discos de zoomorfos, dentro de discos interlazados, y ahí encontramos, encontramos leones, encontramos pavos reales, y también vemos liebres, es decir, que la temática, los temas, son leones, leones, pavos reales, liebres, y también, encontramos también aquí, en el calado, por ejemplo, la aparición de, también unos pavos reales, enfrentados, como veremos luego, es decir, que, es interesante, que en esta pieza, aparece toda esta, esta iconografía, de zoomorfos, iconografía de zoomorfos, que no es original, pero que sí que viene, de la, de la tradición, decorativa, de las piezas andalusíes, es decir, por ejemplo, lo vamos a encontrar, lo vamos a encontrar, en el mismo, en este mismo jarrito, del conjunto, aquí la foto no se aprecia, pero, en el centro, aquí, tiene, pues eso, un motivo también, de, de, de un león, en el decorado, y, esto lo podemos, o sea, la tradición de esta pieza, lo podemos ver en este jarro, en este jarro guamaní, del Museo Alcológico Nacional, en donde, aquí se puede ver el detalle, como ven, no se supone que se verá bien, se ve, en la parte central, también es un tondo, con un león, un león, con, con un león, y luego, la base, si se fijan, es también, una cenefa, de, anillos, entrelazados, con, con eso, con leones, con pavos, y tal, esa estructura decorativa, es, que vemos, en el peletero, en la parte inferior del peletero, ya la encontramos, en piezas, de finales del siglo XI, principios del XII, sobre todo, en las piezas, de iconología almorávide, podemos, por ejemplo, también, en el candil de Montefrío, que, que está en el Museo de Granada, que también, en el cuerpo central, aparece el sarce nefa, es decir, que es un motivo, que va a aparecer, en los metales andalusíes, de época almorávide, en el final del siglo XI, y primera mitad del XII, y que, efectivamente, en este objeto, vemos, como, se perdura, esa tradición, de decoración, y de iconografía, de tradición, vamos, andalusí, y, por ejemplo, la pieza más excepcional, en donde, es excepcional, es el famoso, en el famoso, mortero, bueno, de mozón de campo, que está en el Museo de Granada, y la novela, y el tru, que, tiene toda la parte inferior, es también, vamos, también del siglo XII, está catálogo XII, y vemos, como esa cenefa, aquí hay un, bueno, un detalle, una cenefa, compuesta, con 20, con 23, discos, con motivos, por eso, que se va repitiendo, pues ahí, ahí podemos ver, gacelas enfrentadas, o libres, vemos aquí, los pavos reales, aquí otra vez la libre, es decir, aquí, un águila, playada, es decir, cómo, esa, esa, esa iconografía, de esos motivos, y además, siempre, en esas cenefas, de círculos, de entrelazados, cómo se va repitiendo, y se, en el siglo XII, sobre todo, en la época de la Moravia, se va a convertir, en un elemento, que lo vamos a ver, en distintos soportes, lo vemos aquí, en un mortero, lo vemos en los candiles, lo vemos en los jarros, aguamaniles, es decir, que es un, bueno, lo vemos en cajitas de azofa, es decir, se va a convertir, en un elemento, característico, que hay muchos autores, que hablan, esto es, decoración andaluza, eso, en los informes antiguos, de la academia, decían, esto es motivo, de decoración andaluza, porque se repetía, con esos motivos, pero bueno, aquí además, en el mortero, también aparecen los leones, las cabezas de los leones, en el mortero, es decir, esta aparición, de estas temáticas, y en estos temas, y además, de esta forma de impuesta, en estos círculos, entrelazados y tal, que vienen del siglo XII, en las piezas andaluz, bueno, pues ahí vemos, como efectivamente, esa tradición, la vamos a encontrar, repetida de nuevo, en esta pieza, aunque es algo posterior, pero sigue manteniendo, esta tradición, de estos motivos, de estos motivos, iconográficos, y que, evidentemente, pues nos da la idea, de que, bueno, estamos ante, otra vez, estamos ante, una pieza andalusí, estos motivos, estos motivos, de zoomorfo, no aparecen nunca, en las piezas orientales, o sea, no es una temática, que ellos utilicen, curiosamente, pero, esto, pues te da, que, referente, que estamos ante, una producción, de una pieza, de alándagos, bien, también, la utilización, de zoomorfos, que hemos visto, estos zoomorfos, en esos entrelazos, también aparece, en la pieza, pero, vinculados, a un tema, que este, sí que es, también, de tradición andalusí, bueno, tradición oriental, pero, que aquí aparece mucho, que son, estos zoomorfos, vinculados, al árbol de la vida, entonces, suelen aparecer, o enfrentados, o sea, con las cabezas enfrentadas, o en este caso, de espaldados, y, en el eje, en el eje, del árbol de la vida, eso, también, una representación, típica, de un tema, de un tema, de la iconografía, a la muscula humana, de, de, de la edad del árbol de la vida, del paraíso, y tal, aquí lo vemos, por ejemplo, el motivo, que, de los dos, de los dos pavos reales, eh, y, en el otro lado, sería el mismo motivo, pero con dos liebres, que yo no tengo la foto, porque, esa es la que nunca sale, porque está, al otro lado de la pieza, pero, que es muy interesante, porque, en este caso, también son dos liebres, pero, también, espaldadas, que también es curioso, porque no están enfrentadas, como, como, eh, como aparecen en otras piezas, que, para ver, que también son, son temáticas, típicamente andalusias, pues, lo encontramos, por ejemplo, lo encontramos, ya, en los botes, o los marfiles, ¿no? este es el famoso, piscine de Zamora, y ahí se puede ver, el mismo tema, que, bueno, estamos hablando, de un marfil del siglo X, ¿no? Tallado en los talleres, de Medina Zara, y, vemos el mismo tema, en donde aquí, en el árbol de la vida, y como, efectivamente, aquí tenemos los pavos reales, que están espaldados, es decir, que, que ya desde el siglo X, son motivos, que, que están ahí, que si no, o sea, que si viéramos, con lo que hemos visto hasta ahora, la tipología, la decoración y tal, hasta podríamos decir, que esta pieza, bueno, esta pieza, podría ser perfectamente, del siglo XI, o quizás, más antigua, del siglo XI, porque, claro, está en temas, ya, que encontramos, encontramos en la iconografía, califal, y todo eso, pero, si no fuera, por lo que vamos a ver ahora, podríamos pensar, que, no, no, esta pieza, tiene que ser más antigua, pero no lo es. No lo es, porque, ahí, encontramos, combinado, con esta, con esta variedad temática, algo que también es novedoso, novedoso, en la metalistería, que es la, aparición, de los arcos, de la estructura, de arcos, lobulados, o polilobulados, como vemos aquí, hace, hace, la figura, como si fuera una cúpula, apoyada sobre, sobre pilares, y sobre estos arcos, como la mezquita de Córdoba, en la última fase, los lobulados, con su decoración, y todo, entonces, la aparición, de estos temas, de los metales, de los temas arquitectónicos, es también, un elemento, tan río, es decir, que esto también, aparece, con los almoravidos, y almohades, de tal manera, que están inspirados, bueno, aquí vemos, bueno, un detalle, de, la decoración, de estos intradoses, de los arcos, y, en el mismo conjunto, tenemos, este, este, este candil, que, es muy interesante, porque, presenta como una edad, que las piqueras, o sea, lo que son las bocaduras, de las piqueras, están decoradas, también, con arcos, con arcos, lobulados, y, la decoración, motivo de estrella, como si fuera de arcos, entrecruzados, y tal, es decir, esa, esa, la aparición, de los temas arquitectónicos, es un, es una cuestión, que bueno, que ya he analizado, en otro aspecto, y que se está hablando, de que son piezas, más modernas, es decir, que eso, no, no se da, en, no se da, en producciones, del once, sino que, lo vamos a encontrar, a partir del doce, sobre todo, con los almohades, o sea, que, que, cuando van eliminando, toda la decoración, y van entrando, que además, está inspirado, está inspirado, precisamente, en la, en la decoración, eh, moradie, como son, como aquí tenemos, la, la cuba, de la famosa cuba de Maraqués, en donde, de alguna manera, nos inspira, estos elementos, como también vemos aquí, los angrelados, del patio del guieso de Sevilla, es decir, que son elementos, que arquitectónicos, que van a introducirse, de la tradición magrebí, que van a introducirse a la península, en esa época, en época ya tardía, en el siglo final, en el doce, en el doce, en el doce, en la mitad del trece, y que, también, eso, pues, no solamente, lo vamos a tener en la arquitectura, sino que va a traspasarse, también, a los objetos suntuarios, aquí, casi, se puede ver, esa foto, desde arriba, del tebetero, que, casi, casi, reproduce, reproduce, la cúpula interior, de la cuba, ¿no? Si lo vemos, parece, 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 hasta, hasta lo que la exocentral, tendría, de alguna manera, estar limitando, esta flor, de remate superior, aquí, en la estructura de los arcos, que, si lo vemos, está repitiendo, parece, como si estuviéramos viendo, esa cúpula, al revés, ¿no? De debajo, de la cuba, es decir, que, que, que es una representación, de verdad, que esto no lo encuentras en otras piezas, es una cosa excepcional, y que, está desarrollando, unos elementos, que sabemos, que en la arquitectura de Al-Andalus, se ve, se introduce, en ese momento, finales del 12, y que, vamos a encontrarlo, en muchos edificios, de la época, pero es que, también, esta es una de las pocas piezas, en donde se ve, esa influencia, bien, porque, en una pieza menor, una empresa suntuaria, que contar esos elementos, pero, claro, es también algo excepcional. Bien, pues, si teníamos, todos estos datos, que nos darían, que nos darían, nos podían dar una, una, más o menos, un marquen cronológico, para la producción, de la pieza, desde el punto de vista, ornamental, donde podríamos decir, bueno, esto parece que podría ser, una cosa del 12, lo que, lo que sí, ya es definitivo, es, la aparición de la epigrafía, y es muy interesante, porque, a diferencia del resto, de las piezas, esta es la única, que tiene, tiene doble inscripción, por un lado, la tradicional, cúfica, la tenemos aquí, la tradicional, cúfica, que, si solamente estuviera esa, podríamos decir, por esto, por la grafía y tal, podría ser almohada, de verdad, pero claro, de repente, al mismo tiempo, combina, esta inscripción, la va combinando, con, la cursiva, con la inscripción cursiva, que además, la cursiva, aparece también, en dos, de los intradoses, de arcos, de la bóveda, vemos también, la cursiva, y claro, la cursiva, aparece la cursiva, la cursiva, sabemos, que, tiene, es casi, para nosotros, una especie de, de fósil director, porque nos da, una, una adaptación, pos, a partir de, porque, sabemos, que, en la península, la, la inscripción, en donde aparece, cúfico, y, y cursivo, y además, está firmada, y con fecha, es precisamente, la que tenéis aquí, en el museo, la de 1190, porque bueno, se ha hablado, que hay otras inscripciones, que podían ser, de 1150, pero no están datadas, o sea, no tienen, o sea, la única que tiene fecha, con lo cual, esto sí que nos permite, decir, que bueno, que cuando aparece la cursiva, en la decorando piezas, y tal, tiene que ser posterior, por lo menos, o de fines del siglo XII, desde el último cuarto, o posterior a 1190, con lo cual, claro, el que en este objeto, aparezca, las dos inscripciones, nos está diciendo, que dentro del conjunto, que podría ser, del XII, esta pieza, es de lo más moderno, porque, la, 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 la inscripción cúfica, tendría que ser posterior al 1190, con lo cual, nos daría un margen, de datación, por eso, entre 1190, y el 1230, con lo cual, podríamos decir, perfectamente, que es una pieza, de, bueno, de los últimos años, del siglo XII, o de los primeros años, del siglo XIII, es decir, que es una pieza, que a diferencia de las otras, la aparición, de las dos inscripciones, nos permite cerrar, cerrar, en una adaptación, y decir, bueno, pues esta pieza, el taller, debería estar, o cuando lo hicieron, debería estar funcionando, en esos años, a principios del siglo XIII, los primeros años, del siglo XIII, porque no puede ser anterior, porque si no, no habría, no habría cursiva, y en eso están, todos los espectadores, estamos conformes, con lo cual, es en esta pieza, además, que tenemos, ese elemento, de datación, que es importantísimo, porque, si teníamos dudas, con la decoración, ahora, con la datación, sí que nos permite, efectivamente, cerrar, la fechación, no solo de la pieza, sino seguramente, de la mayoría, de los objetos, que conforma el conjunto, con lo cual, ya, cerrando, en resumen, por qué, en su día, de Torre de Balbás, dijo, le pareció, porque era un hombre, que había visto mucho, y sabía mucho, ya le pareció, una pieza príncipe, porque, efectivamente, pues como hemos visto, es una pieza, que tipológicamente, es original de Al-Ándalus, o sea, no hay, paralelos en el oriente, no podemos decir, no, es que se está imitando, no, pero no, es una pieza de aquí, la ornamentación, es muy interesante, porque, por un lado, sigue toda la tradición, andalusí, con todos los motivos, que se introducen, de tradición magribí, en el siglo XII, de que se generaliza, en casi todas las piezas metálicas, de esa época, pero además, aporta la novedad, de la inclusión, de elementos arquitectónicos, que se desconocían, o se desconocen, por lo menos, hasta ahora, las piezas que tenemos, metálicas, en la península, y que dan, y que dan ese, ese refuerzo, de esa cronología, y claro, y sobre todo, lo más interesante, es que, la combinación, de las dos, inscripciones, en cúfico, y en cúsivo, lo que ya nos cierra, que efectivamente, nos está diciendo, esta pieza, casi lo que dice, las inscripciones, bueno, la salud, la bendición, para el que la posee, pues bueno, pues efectivamente, es una pieza excepcional, para el que la posee, y lo único, que nos queda saber, es si, y yo creo, que debería ser así, porque efectivamente, la tradición cordobesa, ya desde el siglo XII, en cuanto a metales, no hay quien la ponga en duda, además, tiene las minas, tiene tradición y tal, y que esto, todo este conjunto, o viene de un taller, o, que fuera de una tienda, con muchos objetos, ahí para la venta, entonces, hay una tienda del foco, de la medina de Córdoba, de todas maneras, aún así, nos quita, el mérito, de que estamos ante, una pieza, y un conjunto, excepcional, muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Bueno, muchas gracias, al doctor Azuar, y, bueno, la verdad es que, un minutito, la verdad es que, es un mundo muy complejo, un mundo muy difícil, también, a la hora de explicar, porque, bueno, en fin, son muchos términos, especialistas, hay que ver muchos elementos, pero yo creo que, lo, lo he explicado, bastante bien, para que, nos entendamos, los más profanos, en esto, en esta materia, y, aunque nosotros, estamos acostumbrados, a ver estas piezas, mucho, pero bueno, ya les digo yo a ustedes, que incluso, para los especialistas, es difícil, a la hora de, de explicarlo, así que, yo creo que, que lo ha explicado, muy bien, si alguien tiene alguna pregunta, sobre, alguna, sí. Hola, buenos días, a mí me gustaría preguntar, sobre todo, por el tema de, vida cotidiana, este, pebetero, creo que se considera, como un quema perfume, ¿verdad? Y entonces, yo me pregunto, si, esto sería algo, tradicional, de la cultura andalusí, o la islámica, o si, quizás, puede corresponder, un poco más, a los, quemaperfumes, que hemos visto, pues, de cualquier otra época, que se asocian más, a las clases altas. Y luego, también tendría otra pregunta, que sería más, pues, ¿dónde podría ubicarse? Si esto se piensa, que podría ubicarse, en alguna superficie, que, que no quemara otra superficie, por el calor, o, un poco, también me lo pregunto, por los candiles, porque muchas veces, pues, no, no sé si es que se ubican, de pie, o en alguna superficie, que no queme, y demás. Muchas gracias. Pues mira, efectivamente, también, tiene la denominación, de quemaperfumes, que son, efectivamente, para quemar piezas, vamos, productos que sean, olorosos, y tal, para sahumar, las habitaciones. Hombre, no, esto ya de época romana, lo sabía, eso está claro, lo que pasa, por ejemplo, hay un estudio muy bueno, de Antonio Fernández Puerta, que hizo sobre los pebeteos de Alántaros, pero los que se conocían, eran todos de piedra, o de cerámica, que además hay aquí, y curiosamente, los más antiguos, esos, del siglo XI, no se ha podido llevar, una cronología anterior, pero eran de, pues eso, o de pieza tallada, o de cerámica, y tal, pero, en metal, en metal, solamente, como ya veis, en toda la península, en este momento, solo conocemos tres, tres piezas, de las cuales, dos, tenemos la suerte, que están aquí, en Córdoba, y todo ello, en la, yo, Lola lo sabe, yo, sigo insistiendo, que el excepcional pebetero, que tenéis en el museo, yo creo que es una importación, porque, es que, no hay, es que dice, bueno, es que, tendría que haber otros, ¿no? y no lo hay en la península, pero bueno, de todas maneras, es excepcional, pero son piezas descansasas, es decir, estamos hablando, de tres, de tres pebeteros, en toda la península, que se hayan conservado, entonces, no son piezas, eh, domésticas, las que sí que se encuentran, en las viviendas, son los pebeteros, o sea, los quemaperfumes, de, de piedra, o de mármol, o tal, es decir, entonces, esto de ser piezas, que, deben tener un, un destino suntuario, para, bueno, para residencia, de prestigio, o para, 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 latinas, ¿no? Pero, no podemos decir nada, porque hasta ahora, en excavación, dentro de un contexto, doméstico, no ha aparecido ninguna, ¿no? Todas son de hallazgos fortuitos, o como aquí, que apareció en una obra, tres metros de profundidad, o sea, que, que, no podemos saber, si realmente, lo que sí que parece, en este caso, por conjunto de objetos, es que, eh, está la variedad de objetos, que, también, no, no hace pensar que sean solamente para mezquitas, sino que podría ser también para áreas palatinas, para áreas palatinas, y luego, por el tamaño de la pieza, y por tener asas, que es alguna cosa rara, claro, para no quemarte, suelen estar, pues eso en zona, en sitios, donde, o tienen una bandeja de metal, para transmitir calor, o un plato, que, no sé qué, claro, pues si no te quemaría, como tú dices, quemaría los muebles, el mueble, pero son piezas para llevarlas de una habitación a otra, o para poner ahí, para ambientar, y que estén ahí humeando, y que el ambiente esté, pero que son piezas, muy, muy exquisitas, muy, hay muy pocas, o sea, que, que no son, no, no les podemos decir, no, esto está generalizado, por ejemplo, en el conjunto hay un mortero, hay un mortero pequeñito, necesito ocho centímetros, un mortero pequeñito, y yo ahora estoy con los morteros, y ya tengo así, registrado la península, vamos, en península, también con Lisboa, con Portugal, tenemos ya una veintena, por ejemplo, si es que aparece más, pues la gente lo utilizaría en sus casas, por el número de piezas, pero claro, estas son, son muy pocas, son muy pocas piezas, entonces, no sabemos, no te puedo responder, si son de ámbito doméstico, esperemos algún día aparezca, los candiles sí que lo sabemos, porque aparecen, sí que aparecen en contextos domésticos y tal, pero, estas piezas todavía, son piezas excepcionales, y bueno, en Oriente, desde luego, están todas las piezas, mamelunca, es el yuki, están todos los palacios, y eso, y son piezas, extraordinarias, esa la diría, por la forma de la talla que tiene, y todo, es una pieza cara, y costosa, y muy cara, ¿Alguna pregunta? Bueno, pues nada, sí, perdón, que no sé ahora mismo, esa pieza donde se encuentra, ¿dónde? Sí, físicamente, perdón, nosotras, 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 nosotras normalmente, sí, como él ha dicho antes, que pueden bajar ahora, y observarla, normalmente, cuando hacemos la pieza del mes, siempre son sobrepiezas de nuestra colección, ciertamente, unas veces se pueden ver, porque están expuestas, y otras veces, pues no están expuestas, porque estén en el área de reserva, pero en este caso, sí, se pueden ir a la sala, a la vitrina, y beber, se pueden, pero vamos, las piezas nuestras, siempre nos basamos en la colección museo, precisamente, para dar a conocer esa, y ya meto yo aquí mi cuña, que lo ha dicho él, muy claro, y para que estén más orgullosos, toda la población cordobesa, de que tenemos una colección excepcional, en este museo, y entonces, de eso se trata, de dar a conocer, las excepcionalidades que tenemos, como bien ha dicho, Rafael antes, bueno, pues ya lo han visto ustedes, los que existen, en la península ibérica, pues, los que se conocen, los pocos, al menos dos, están aquí, la única pieza, con inscripción, doble, cúfica, y cursiva, está aquí, también, por no hablar, de otras muchísimas cosas, que solamente, están aquí, porque Córdoba, pues, lógicamente, la capital del Andaluz, y por fortuna, pues, se han conservado, y lo tenemos en este museo. ¿Alguna cosa? No, sí, digo, como esas piezas, estaban, estaban sepultadas, que se supone, que la escondieron, que la escondieron, cuando huyeron, o como por quien me ha conocido, que estaba a tres metros de profundidad. Sí, es que, ese era el problema, que yo no he visto el expediente, no sé si el expediente, de comprar, dice algo mal, pero, por ejemplo, por eso, las dudas de un taller, por ejemplo, en el conjunto de bronce, de Edenia, que yo publiqué, que eran 180 bronces, así, también, con unas obras de escantarillado, a los años 20, y entonces, todo eso apareció, dentro de una tinaja, y entonces, gracias a eso, sabemos que era de un taller, porque, normalmente, eran piezas, que el estado de las piezas, era para fundir, para refundir, por problemas de falta de metal, entonces, se ponían en tinajas, con sal, con sal, muera y tal, para que fueran soltando, los colguros y tal, y luego, se fundía todo, o sea, no había metal, se fundía, y sabemos que era un taller, pero claro, aquí, no sabemos, si aparecieron todas las piezas, dentro de algún recipiente, o algo, o simplemente, sueltas, que todo sería parecido, a, a, a un conjunto, también, extraordinario, que apareció, que apareció, en, en Israel, en Israel, en el puerto de Cesarea, que se sabe, que era de una tienda, porque, apareció oculto, ahí sí que fue, que, cuando iba a ser invadido la ciudad, lo que hicieron, era una tienda, y lo que hicieron, tabicaron, y lo metieron todas las piezas, y a la excavar, mira por dónde, tiraron el tabique, y apareció todo, ahí, y todo, y decían, ostras, esto es una tienda, entonces, aquí, claro, tenemos la información que tenemos, y todo lo que, lo que sabemos, es a base de lo que traemos, de los objetos, les hacemos hablar lo que podamos, porque, porque claro, no sabemos bien, pero además, es que era muy extraño, a tres metros de profundidad, o sea, es que, de un relleno brutal, de la ciudad, una zona, que a lo mejor se ocultaron, con intención, de luego recuperarlos, cuando los tiempos cambiaran, podrían ser, las ocultaciones, y los tesorillos, que aquí, en el museo, tenéis, una buena representación, de objetos, hay algunos que van, en recipientes, otros de las otras, que es bastante, normal, que en un momento determinado, si hay, por si acaso, se oculta, y luego, entra, y ya no vuelve, entonces, no sabemos bien, porque los datos que tenemos, no sabemos, si era una ocultación, o si estaba dentro de uno, entonces, pero bueno, lo excepcional, es que haya aparecido, y todas las piezas juntas, entonces, no, son grandes misterios, de la arqueología, que no, que llegamos a saber bien, las cosas, pero, pero vamos, parece ser, que efectivamente, porque todas las piezas, son islámicas, no hay, no, no hay ninguna intromisión, que pueda decir, hombre, esto son unas piezas de revuelto, que han aparecido, con cosas posteriores, no, no, entonces, bueno, pues eso, pues un conjunto, a lo mejor era un pozo, igual, yo que sé, no sabemos, y claro, lo que decía Ocaña, y lo que, bueno, todos, todos los que han visto, y que bueno, por muy, eso, tendría que ser anterior a la conquista, la mica cristiana de la ciudad, porque no hay nada que pueda decir, no, es que mira, aquí hay una pieza, que va a comer, y va a lo motio, es un conjunto cerrado, y, debe ser de esa época anterior, pero bueno, ya por la economía, ya sabemos de cuándo, no, 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 limitamos a ese momento, pero, tenemos todavía falta de, conocimiento de estas cosas, pero bueno, eh, que vamos a hacer, eso, eso es así. bueno, y además, hay algunas, cuestiones que, yo creo que nunca lograremos, ¿sabes?, las otras, poco a poco, las vamos, conociendo, en este caso, la información que hay, es que aparecen en una obra, y ya está, no tenemos, otra más, que estén a tres metros de profundidad, que estén a dos, que estén a uno, si no tenemos el contexto arqueológico, bueno, no puede ser una zona de rayanos, de diferentes épocas, Córdoba tiene muchos rayanos, muchas zonas, es como si ahora vas, y escabas en, no sé, por ponerle a ustedes un ejemplo, en la avenida Vallellano, pues te vas a encontrar cinco metros de rayanos, porque esa avenida se construyó, a base de rayanos, ¿no?, bueno, por poner un ejemplo que es bastante, bastante, eso, bastante significativo, en cuanto a lo de los rayanos, por desgracia, porque hablamos nosotros siempre, de la importancia del contexto, del contexto, y de la, de encontrar las piezas, en un ambiente, donde se puedan estudiar, con metodología arqueológica, y en un yacimiento, donde a ser posible, pues no se haya tocado, no es el caso, afortunadamente, pues salió la obra, y salieron las piezas, si llegan a hacer, la canalización por otro lado, pues se quedan las piezas, sin conocer, o si las llegan a tapar, pues nos quedamos sin conocerlas, pero eso son circunstancias, que se nos escapan a todos, lo que sí siempre ponemos de relieve, es la importancia del contexto, ¿y por qué la ponemos de relieve? y ahí metemos también, nuestra, nuestra cuña, pues la importancia de, de lo que estamos trabajando ahora mucho, ¿no?, contra el expolio, porque precisamente, si no conocemos el contexto, conocemos piezas sueltas, piezas que vengan de haber utilizado, de estas torres de metales, que están destruyendo yacimientos, porque continuamente, están haciendo agujeros, están horadando, y estamos perdiendo esa información, pues nos pasará como con estas piezas antiguas, que a lo mejor, bueno, pues se recuperan, pero, no tenemos el contexto arqueológico, entonces, también es algo que queremos que, bueno, que todo el mundo, se conciencie de que, de que es muy, muy importante, aparte de que, evidentemente, frenar el expolio importante, porque se están llevando piezas, que son de todas nosotros, ¿no?, bueno, un poco, ese es el tema, ojalá algún día, podamos tener, ojalá algún día, en la zona donde aparecieron, pues haya otra obra, y sea un poquito más extensa, y podamos conocer, si, si había allí un taller, o había algún resto, o había algo que nos dé, alguna, alguna idea, pero bueno, el concepto de ocultamiento, es verdad que en Córdoba, se da mucho, porque, no es por nada, pero es el museo, donde hay mayor, número, mayor número, lo que llamamos tensorillos, o sea, hay ocultamientos de época, desde la época, de la conquista, islámica, hasta, bueno, hasta el 1236, en fin, no sé si con eso, podemos contestarle, pero bueno, no hemos tenido la suerte, de tener otros datos, ¿Alguna pregunta? Juan, muchísimas gracias, 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 Gracias.